¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Vamos a ver, Janet, ¿sí me escuchas? Ok, muy bien. Creo que tenemos algunas dificultades con internet. Gracias, gracias por responder. Pues vamos a ver entonces. Muy bien, como les estaba explicando, este, tenemos dos tipos de letras, ¿verdad? Tenemos vowels, las vocales. Y, Kari, ¿sí se escucha? ¿O se escucha cortado? Teacher. Hola. ¿Se le escucha como que está en tridimensión? Vaya. Se lo quiero revisar. Se escucha como que está hablando en tridimensión. Ok. Ahora sí. Creo, ¿verdad? Vamos a ver. Janet, ¿me escuchas? Sí, sí. Muy bien. Ay, sí. Perdón, perdón. Gracias por comentarme. Cuando sea así, me escuche como todo extraño. Avísenme o escríbanme un mensaje. Me dicen teacher. Creo que está perdido. Ok. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, al parecer puede que llueva, pero sí tenemos ciertas dificultades. A todos nos ha pasado, creo, o nos va a pasar más de alguna vez. Muy bien. Tenemos acá, entonces, las letras del abecedario. Se dividen en dos tipos. Como les comentaba, vowels. Vowels se escribe así. Así se pronuncia, vowels, que significa vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Y también tenemos las consonantes, consonants, V, ¿verdad? B, V, M, N y así sucesivamente. Ahora, en este caso tenemos la palabra you, significa tú, ¿verdad? Esta. Cuando alguien le dice I love you, le dice que los ama, ¿verdad? También les puede decir, se los puede escribir de esta manera, porque la letra U se pronuncia como esta palabra, you. También, eh, para, cuando dicen para ti, for you, también de manera informal, a veces en el chat se escribe así, for you. Es como nosotros cuando estamos chateando y escriben así, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá, entonces, eh, sobreentendemos, ¿verdad? Que están preguntando una razón. Ok. Continuamos. Eh, vamos con un ejercicio de listening. Quiere decir que vamos a escuchar cinco nombres o cinco apellidos. Necesito que tomen nota. Ok. No sin antes darle una pequeña, pues, revisada al ABCDAL. Vamos a ver. U, V, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. Vamos entonces a, pues, a escuchar cinco nombres o cinco apellidos. Voy a pedirles de favor que tomen apuntes con lapicero, puede ser con lápiz, o whatever you want, lo que sea. Lo que van a escuchar es lo siguiente. Por ejemplo, les van a decir, one. Y comienza M, O, N y así. Entonces, one significa el número uno. Luego le dicen two. S, A, R, A y así sucesivamente. Ok. Lo vamos a escuchar dos veces. 1. O, M, A, R. 1. O, M, A, R, A, N, D, A. 4, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z, 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Bien. Lo vamos a escuchar nuevamente, pero ahora lo voy a pausar después del uno. Lo voy a pausar. Voy a dar dos segundos y así continuamos para que tengan una mejor idea, porque está un poquito rápido este audio. Comenzamos. 1. O, M, A, R. 2. J, A, S, O, N. 3. M, I, R, A, N, D, A. 4. 4. V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. 5. F, R, A, N, C, I, S, C, O. 1. Ok. Levanten la mano, el emoji, a ver quién tiene uno o dos nombres. 1, 2, 3, Names. Vamos uno por uno. Ok. Vamos a ver, al parecer, si captaron las letras. Así que vamos a ver acá. Ok, vamos a comenzar con Cecilia. Ceci, what number? Cecilia. Hola, me escucha. Sí, qué número, what number? Juan. Ajá, ¿cuál es? Dímelo completo. Omar. Yes. Omar. Thank you. Vamos a escuchar a Jackie. What number? Number two, Jason. Perfect. Number two is Jason. What about Edwin? Number five, Francisco. Thank you. Janet, you have number three or number four? Number three. Number three. Martínez. Casi, Janet. Casi, casi. Le cambiaste un poquitín. Ok, vamos a ver. Iris, you have number three? Uh, Miranda. Yes. Number three, Miranda. Does anybody have number four? Alguien tiene el número cuatro? Yo lo tengo. Ok. Velázquez. Yeah, Velázquez. I know it is kind of difficult, que es un poquito, pues, complicado el estar, eh, así, letra por letra. Right? It's kind of complicated, but we're going to, well, check it later. Así que, vamos a ver. Vamos a trabajar ahorita con spelling. Cada quien me escribe un nombre, un apellido. Más bien, vamos a comenzar con el de ustedes, mejor. Elijan un nombre, solo un nombre de los dos que tiene, ¿verdad? Y me lo van a deletrear. ¿Cómo lo van a deletrear? De esta manera. Yo digo, Josué, J-O-S-U-E. Ok? Vamos a ver, entonces. Les doy un minuto para que revisen el abecedario, por si tienen alguna letra que les confunde. Les doy un par de segundos, ¿ok? Ok. Y si gustan. Ok. Así que preparen su nombre. Prepare your name. Y ya les consulto. ¡Gracias! Ok. Comenzamos, entonces, con Ivania. ¿Qué nombre? My last name, Torres. Ok. Please. P-D-O-R-R-E-S. Muy bien. Perfect. Solo que la R se dice R, como U-R, similar. Ok. Thank you. Melvin, and then Edwin. Ok. Very nice. Melvin, hello. Melvin, sería. Sería Melvin. N-N-E-L-V-I-N. Very nice. Thank you. Edwin and Karina. E-D-W-I-N. Ok. Very nice. Karina and Janet. My name, Karina. Ok. Please. K-A-R-I-N-K. Thank you very much. Janet and Bea. My first name. Please. Yeah. Y-A-N-E-T-H. Thank you. A ley, tenés que aprenderte la letra Y. Why? Because of your name. Obligadamente. Thank you. Ok. Bea and then Miguel. My name is Beatrice. Ok. B-E-I-T-R-I-C. Ok. Muy bien. Solo un detalle. Bueno, dos. La letra A la decimos A. Si no dijiste Beatrice, dijiste. Ok. A, ¿verdad? Y Z-Z. But thank you. Es un nombre un poquito extenso. Vamos con Miguel en Gabriela. Ok. Miguel, please. My name is Miguel, N-I-U-U-U-I-L. Casi. La letra G se dice G. G. Verdad? Y la letra E se dice I. Ok. Thank you. Gabriela and Jose. My first name is G-A-E-R-I-E-N-A. Perfect. Thank you, Gabriela. My name is Jose. Ok. Ok, Jose. Z-O-S-I. Ok. Solo que la letra I se dice I. ¿Verdad? I. La letra E. Thank you. Porque escuché que dijiste I. Thank you. Jackie en Meida. My name is Jacqueline. J-A-C-Q-U-U-I-N-E. Thank you. Algo extenso, pero va bien. Meida en Cecily. N-E-I-D-A. Thank you. Ceci and then Adilio. C-E-C-I-L-I-A. Thank you. Adilio and Frank. A-D-I-L-I-O. Thank you. Francisco en Iris. My last name. P-E-L-I-I-R-A. Thank you. Solo que la R se dice R. Porque estás diciendo R. Es R. Okay. Thank you. Iris and Xiomara. My last name is I-R-I-E. Okay. Ajá. My name. Ajá. Iris. Thank you. Xiomara and Kristi. My name is X-I-M-I-A-R-A. Mi apellido es L-A-R-A. Okay. Thank you. Solo que en Xiomara te faltó la O. Pero de ahí estamos bien. Sí. Thank you. No problem. Kristi and Walter. My first name. Kristina. C-R-I-S-T-I-M-A. Perfect. Lo habías practicado bastante. Thank you. Walter. Okay. A ver si Walter está por acá. Okay. Si no continuamos con la clase. Vamos a ver acá. Aquí tenemos los nombres, ¿verdad? Qué bien elegido. Omar. Number one. Number two. Jason. Number three. ¿Cuál me había dicho, Janet? Martínez. Amar. Martínez. Martínez. Ah, Janet. Así se hacen los chambres, miren. Martínez. Pero lo que me gustó es que me dio una opción y comienza con M. Eso estuvo súper interesante. Casi se la creo. Number four. Velázquez. Number five. Francisco. Well done. Bien. Ahora vamos a un tema que necesito que me pongan bastante atención. Los artículos A, AN y también THE. Esto aparentemente es bastante como que práctico, pero tiene su explicación. Solo la letra A o la palabra AN significan tres cosas. Un, uno o uno. Un, uno o uno. Pero ¿cuál es la diferencia? La letra A la vamos a utilizar antes de consonante. Ejemplo. A colleague. A secretary. A teacher. A cashier. Una característica con estas palabras es que todas comienzas con consonante. ¿Sí? Ahora vamos con la letra, con la otra que es AN. También significa un, un, uno o una. Pero esta va antes de vocal. Ejemplo. AN elefant. AN apple. AN employee. AN accountant. Ok. Les doy un momento para que copien si gustan. OK. Tenemos acá dudas con respecto a eso. Ya vamos con los ejercicios. Repito. A y AN significa un, uno o una. Y me dicen teacher, pero la letra A es una vocal. ¿Verdad? ¿Es de la letra Aero? Sí. Pero en este caso nos sirve como un artículo para decir un, uno o uno. ¿Ok? Bien. Equations. Ya hemos visto eso. Por ejemplo, ustedes cuando me dicen. ¿Se recuerdan cuando estamos hablando de las occupations? ¿Verdad? I am a waitress. Soy una mesera. I am a waitress. Cuando me dicen. I am a. Alguien me ha dicho. Bueno. Teacher. O en lugar de teacher. I am a. Miren. An. Engineer. Miren. I am an engineer. Porque aquí engineer comienza con E, que es una vocal. A y AN significan lo mismo. Pero el uso es diferente. Ok. Continuamos. Vamos ahora acá. Con. Esto que es súper importante. Y me gustaría que lo anotaran. Este es el artículo. Que se conoce como. The. Mucha gente dice de. Pero la pronunciación correcta no es de. Sino que es de. Como da. Como cuando alguien les está haciendo burla. No sé si se recuerdan. Que dicen de. Entonces ese de. Solo que corto. Es la pronunciación correcta de esta palabra. Y esto significa el. La. Los. Las. Vamos a poner un ejemplo. Miren. The drivers. The department. Y aquí viene el cambio. The employees. The accountant. Esta palabra the. Significa el. La. Los. Las. Pero. Ya sabemos que. Significa. Perdón. El. La diferencia es la que lleva una tilde. Y es un pronombre. El es mi jefe. He is my boss. Ya. Ahí cambia. Ok. Ahora vamos. Esta no cambia en la escritura. Pero si la pronunciación. Ojo con esto. La pronunciación cambia así. Antes de consonante se pronuncia. The. Y antes de vocal. Se pronuncia. The. Fíjense bien. Por ejemplo. The drivers. The department. Pero si aquí comienza a convocar. Sería. The employees. The accountant. Ok. Otro ejemplo. De orange. The orange. Algunos conocen este grupo. The offspring. The offspring. Y podemos decir. De. Hay un grupo que se llama. The cars. Así se llama el grupo. The cars. Ok. Y así sucesivamente. La. La. El significado es. El. La. Los. Las. Pero la pronunciación puede ser. The. O puede ser. Di. Ok. Bien. Vamos ahora. A un ejercicio. Bien. Aquí vamos a agregar. Cualquiera de estas tres opciones. Pero. Quiero hacer énfasis. En una excepción. Como muchas reglas gramaticales. Hay excepciones. Acá. Comienza con la letra. U. Entonces. Debería de estar. Esta palabra. Pero no está. Porque. University. Comienza. Es. Una vocal que se pronuncia. Con dos sonidos. U. University. Entonces. Acá. Es. Una. Excepción. Y se va a decir. A. University. Contrario de. Umbrella. Está. Es una U. Pero se pronuncia. Umbrella. Entonces. No va a ir la letra. A. Sino. An. Bien. Volunteers. Vamos con los voluntarios. Por acá. Está fácil. Busquemos. Vocal. Consonante. Ok. Here we have. Janet. Please. ¿Cuál sería? A. Cars. Muy bien. Solo que aquí. Es plural. Entonces. Si decimos. Diría. Un carros. Ajá. Diría. Sería mejor. Sí. Ah, no. Da. Yes. Da. Cars. Muy bien. Así. Thank you. Ok. Very good. Vamos con Edwin. Y de ahí. Cari. A truck driver. Truck driver. Aquí está. Ah, truck driver. Thank you. Cari. And Gabriela. An engineer. Yes. An engineer. Thank you. Gabriela. And Ceci. That voice. Yeah. The voice. Como una serie de Amazon. Muy interesante. The voice. Ceci. And then. Paola. Music. Muy bien. Podemos decir. Una música. O. La música. ¿Verdad? Entonces. Aquí creo que. Quedaría mejor. Como. Porque decimos. Una canción. ¿Verdad? Pero en este caso. Quedaría mejor. The music. Thank you. Vamos con Paola. Y Bea. Creo que sí. Repite de nuevo. Creo que se cortó un poco. Hola. Hola. The octopus. Yes. The octopus. Very nice. Bea. And Iris. The teacher. Yes. The teacher. Dónde está. Como plural. The teachers. Thank you. Iris. Y también Ivania. Después. The orange. The orange. The orange. The orange. Vamos a ver. The orange. The orange. Muy bien. Thank you. Ivania. O tú y yo pasaste, Ivania? Um, yo. Bien. Ok. Francisco. The factory Yeah, the factory podría ser Jackie y luego Christy Eraser 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 Okay, an eraser, thank you Okay, ¿qué tal si tenemos acá a Melvin Da, da umbrella Okay Aunque aquí no sería da como es una vocal, sería di umbrella Di umbrella Muy bien Okay, thank you Thank you, bueno, muy bien Entonces, en este caso Okay Esto, yo sé que es un poquito confuso, pero necesario Se los digo desde ya porque es bueno pronunciar de mejor manera las palabras, aunque sean pocas y básicas, ¿verdad? Recuerda, a, an y esto ya lo tenemos bien claro Creo que esto no hay duda Donde sí creo que nos estamos confundiendo un poquito Esto es con los D y con D, ¿verdad? D se dice cuando hay consonante y D cuando va una palabra que es vocal Es cuestión de costumbre más que todo Okay Vamos a tener una pequeña Conversation Y en esta Conversation vamos a hacer lo siguiente Bueno, tenemos dos conversaciones En este caso tenemos Conversation One Y también tenemos Conversation Two Aquí dice Man and Woman Obviamente ustedes pueden intercambiar, ¿verdad? No necesariamente porque diga Man and Woman Okay Dice al inicio I like your family Photos Who is this? That is my dad He's a doctor Wow He's very tall Yes He is Is this your mom? Yes She is a doctor Too Wow Smart family Las palabras amarillas son las que son como un poquito más difíciles Fotos Who Who Como cuando ustedes están agarrando el perrito Who Tenemos acá Para decir Tall Tall To Es esta palabra Y la otra Smart Como Pry smart O Smartphone ¿Verdad? Smart watch ¿Verdad? Entonces Le dice Me gustan tus fotos familiares ¿Quién es él? ¿O quién es esta persona? Ah Es mi papá Él es un doctor Él es muy alto Sí Él es ¿Es ella tu mamá? Sí Ella es doctora también Le dice Wow Que familia más inteligente Oh familia inteligente Smart family Ok Conversation number two Dice Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? That is my husband In this picture He is at work Is he a fireman? Yes He is And this is my daughter Wow She is so cute Yes She is cute Le dice ¿Quiénes son estas personas? Él es mi esposo En esta imagen Él está en el trabajo ¿Es un bombero? Sí Él es Y esta es mi hija Wow Ella es muy linda Sí Es muy linda Entonces tenemos acá nuevamente Who 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 Tenemos This Husband Picture Fireman Fireman La palabra en Para decir hija Se las voy a escribir De esta manera Daughter Daughter Sé que no tiene nada que ver Con la escritura Pero es Daughter Significa hija Daughter Daughter Algunos que dicen Daughter También se puede Daughter O daughter Cualquiera de los dos ¿Ok? Bien Vamos a ver Si Me Colaboran Con la imagen ¿Verdad? Bea O Jesse Y vamos a ir a una Pequeña práctica Ok Thank you Ok Very nice Liceo Mariano Galvez Me dice Ok Creo que ahí es donde están Laborando Es el mío Ah ok Thank you Very nice Yo dije No sabía que estaba trabajando En el liceo Puede ser posible My friends Los voy a ver dentro De un momento Ok Acepten las solicitudes Recuerden Practiquen una vez Y luego Intercambian Intercambian Para hacer una práctica Más completa Conversaciones Sí Las dos Conversación Uno Y conversación Dos Las dos Practiquen Por favor Los veo En un momento See you In a moment Gracias Edwin Cari Tenemos dificultades Para aceptar Ok Carina Hello Carina No sé si me escuchas Gracias Thank you Ahora creo que todavía no puedes ¿Verdad? No hay problema Carina Carina Hola ¿Qué pasó? No aceptaste la solicitud Sí la acepté Pero me regresó A la sala principal Espérame Todavía no Todavía no Dame chance Todavía no Espera Espera Ahora sí Acepta Ok Gracias 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 Ok Ok my friends Let's see Some volunteers Vamos a elegir A cuatro equipos Dos para Conversation One Two for Conversation Two A ver ¿Quién quiere quemar A su compañero? Ustedes me dicen Porque a veces Uno dice Yo teacher Y el otro No I don't want Pero vamos a ver Acá Edwin ¿A quién vas a quemar Edwin? Vamos a ver I'm so Sorry Ok Edwin Hola Edwin Hola Edwin My partner Was Karina Hi 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 teacher Yes Ok Conversation One Or Conversation Uno Dos Um One Ok Vamos con Number one Action Ok I like Your family For us Who is this? Kari No sé Si me escucha Karina Karina No sé Si estás por acá Creo que se desconectó Bueno Edwin Vamos a Ok Vamos a esperar un momento Mientras se conecta Ok 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 Mientras tanto Vamos con Ivania Please Ok Teacher Conversation One My partner Is Shumara Ok Shumara Conversation One Con Ivania Solo Un comentario A alguien Se le fue La energía Eléctrica Ah Eso estoy Viendo Eso estoy Viendo Bueno Ya se va A incorporar Ok 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 Eh Number one ¿Verdad? Si Empiezo Tú Empiezo Yo Ustedes Sí Vaya I like Your Family Phone Is This That Is My Dad He Is A Doctor Wow He Is Very Tall Yes He Is 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 Your Mom Yes He Is A Doctor Wow Smart Family Thank Thank you very much Muy bien Bien hecho Cecilia Escuchas ahora Más o menos bien Creo que hemos tenido Dificultades Verdad Por Estamos teniendo Dificultades Por Este Como sea El tema Lluvia De señal Creo Pero Muy bien Pronunciado Thank you Otro voluntario Muy bien Ceci Another volunteer Una pareja Más Digamos Cari No sé Si ya Estás Bueno Cari Creo que Se está Conectando A ver Si Habrá Otro Equipo Más Ok Let's Listen To Melvin And Company Who Was Your Classmate ¿Quién fue Tu compañero Melvin Hola 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 Con Ceci Melvin Con ella Conversation One Or two Conversation One Ok Go Action I like Your Family Photos Who Is This That Is My Dad He Is A Doctor Wow He Is Very Tall Yes He Is 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 This Your Mom Yes She Is A Doctor Too Wow Smart Family Very Nice Thank You Thank You Very Much Y Terminamos Con Bueno Karina Creo Que Todavía Tiene Dificultades Con El Como Se Ama Con Internet Continuamos I'm Here Ok Thank You Karina Please With Edwin Conversation One Or Two Edwin Number Two Ok Please Ok Who Are These People That Is My Husband In The Picture He Is At Work Is He A Fireman Yes He Is And This Is My Daughter Wow She Is So Cute Yes She Is She Is Cute Thank You Thank You Very Much Bien Walter Pregunta Como Fireman Es Bombero Verdad Fireman Thank Thank You Ok Continuamos Nos Quedan 25 Minutos De Clasa Así Que Vamos Con Lo Siguiente Vamos A Ver Acá How Do You Spell Vamos A Ver Cómo Deletrean Todos Van A Pasar Van A Elegir Cualquiera De Estas Palabras Ok You Have To Spell It Deben De Deletrear Ok I Recommend You To Have Two Or Three Options So You Can Have More Opportunities To Participate Elijan Dos O Tres Y Vamos A Ver Comenzamos Con Jackie Que Desde Hace Rato Quiere Participar Jackie Ok Jackie Select One Of These Words Selecciona Una De Estas Palabras Y La Vamos A Ir Deletreando Word Seleccion Cómo Se Dice Palabra Que Seleccione No Simplemente Diz La Palabra Cuál Astronaut Ok Astronaut Astronaut A S C R O N A U Ok Thank You Very Nice Vamos Ahora Con Gabriela Please Select One Y Luego Meida Digo La Palabra O Solo La Igual Que Jackie Solo Di La Palabra Y Luego La De Letrear Mister M I S T E R Thank You Meida And Then We Go With Christy Meida Tiene Tiene Problemas Con Internet Christy Si Me Escuchas B B I E-I-R. Ok, thank you. Ah, sería Bear, ¿verdad? Bear, thank you. Ok, good. Vamos ahora con... Sí, vamos ahora con... ¿Quién queda? Vamos con Beatriz. Y luego Miguel. Bea. Sí, lo que pasa es que mientras tenemos dificultades y todo eso, continuamos con la clase, ¿verdad? No importa si se desconectan, otros se vuelven a conectar, ¿verdad? Creo que es por el tema de lluvia, ¿verdad? Walter and then Ivania, ¿ok, Walter? ¿Ok, Walter? ¿Ok, Walter? Hola, teacher. Hola, teacher. Dime. T-U-G-E-R. ¿Cuál es la palabra? Siempre tienen que decir primero la palabra para que sea más fácil. Tiger. Ah, Tiger. Ok, thank you. Yes, ya tenemos Tiger, ya la marqué. Vamos con Ivania y luego con Cecilia. Ivania, creo que ya pasaste. No, ¿verdad? No. Ok. Occupation. Please. O-C-C-U-P-I-T-A-O-N. Ok, solo que confundiste. La letra A se dice A y la letra I se dice I. I. Sí, muy bien. Thank you. Vamos con Iris y luego con Ceci. Farmer. Ok. F-A-R-M-E-R. Thank you. Ok. Vamos con Ceci and Edwin. Favorite. F-A-B-O-R-I-T-E. Perfect. Thank you. Edwin. Monkey. Ok. M-O-N-K-E-Y. Perfect. Thank you very much. Vamos ahora, avancemos un poquito más. Janet and then Miguel. Lion. Ok. Vamos, Lion. L-I-O-M. Ok. Perfect. Thank you. Miguel, ready? Y luego vamos con Francisco. Dear. D-A-R. Muy bien. Solo que la S dice I. Ah, perdón. Ok. No problem. Francisco and then Karina. Supervisor. Yeah. S-U-P-E-R-B-I-S-O-R. Thank you. Ok. Very nice. Kari? S-O-L-D-I-E-R. S-O-L-D-I-E-R. Ok. Very nice. Thank you. Vamos ahora con... Christy, ¿te pasaste? No, creo que no. Bea, creo que todavía no se escucha. Yes, she should. Ok, Bea. Pero puedo comenzar de nuevo. Ok, Christy, adelante. M-A-M-E. Name. Ok, thank you. Richard. ¿Sí? Le puedo hacer una pregunta. Adelante, dime. La letra B, que nosotros llamamos B de burro y la B de vaca, ¿cuál es? O sea, ¿cómo se puede diferenciar en inglés si las dos son B? Ah, fíjate que también en español tienen una pronunciación similar, por ejemplo. Ejemplo. Es similar en inglés y en español, por ejemplo. Beso. Vaya, fíjate bien. Aquí decimos beso, ¿verdad? Beso. Y luego aquí tenemos vaca. Fíjate bien. Beso con los dos labios y vaca solo con el labio de abajo y las dientes de arriba. Ahora, en inglés tenemos, por ejemplo, be, el verbo to be. O vamos a ver esta. Oso. Bear. Fíjate bien. Bear. En cambio acá, tenemos la V y vamos a utilizar, por ejemplo, victory. Fíjate bien. Bear, que es oso bear. Y la otra es victory. Entonces, be, be. Cuando decimos, be, es cortado y la otra, be, hay una pequeña vibración en el labio de abajo, be. Esa es la diferencia, Víctor. Víctor, digo, fíjate. Ok, teacher, gracias. Welcome. Bien, ya solo nos quedan 15 minutos para terminar la clase, pero, 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 necesito avanzar en otro tema. Y el tema que vamos, bueno, tenemos acá un listening. Vamos a ver si lo alcanzamos a escuchar el listening. Bien. Vamos a escuchar otros cinco nombres o apellidos. Ok. Así que este, tengan listos este lápiz, lapicero para escuchar, para anotar. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ok. Escuchamos. H, E, R, N, A, N, D, E, Z. 7, S, H, E, Y, D, A, 8, R, O, X, A, N, A, 9, B, L, A, N, C, A, 10, B, E, Y, Y, B, L, A, 9, B, L, A, 10, Y, 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 Y 7. S. H. E. Y. L. A. 8. R. O. X. A. N. A. 9. B. L. A. N. C. A. 10. B. E. R. O. N. I. C. A. Sí. Ok, vamos a ver las que logramos, pues, captar. Volunteers, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a ver, tenemos acá a Jackie. Number one, Hernández. Sería 6, verdad, por la continuación, but ok, Hernández. It's correct, es correcto, thank you. Gabriela, and then Ceci. Number 10, Veronica. Perfect. Cecilia, and then Ivania. Number 7, Sheila. Yes, that's correct, and Ivania, 8 or 9? 8, number 8, Roxana. Perfect, very good job. Does anybody have number 9? Anybody, number 9? Ok, bueno, la 9 creo que sí estuvo un poquito quizás. Edwin, what do you have? Maybe, maybe Blanca. Yes, Blanca como el video. Ok, very nice. Tenemos Hernández, ¿verdad? Y los demás, nombres y apellidos. Thank you very much. Estaban un tanto prácticos, ¿verdad? Solo quizás dos un poco confusos, pero lo hicieron muy bien. Bien, vamos al tema de ahora y tenemos possessives. Los possessivos nos ayudan a nosotros a detallar o dan a entender posesión. Por ejemplo, my significa me. Por ejemplo, my cell phone, my book, mi libro, my house, mi casa. Tenemos your que significa tú o tuyo. Por ejemplo, your son, tu hijo, your car, tu carro. His ya lo sabemos, ¿verdad? Ya tenemos esto. Desde ayer lo comenzamos a ver, ¿verdad? His significa su del. Por ejemplo, his name is Edwin. Su nombre es Edwin. O podemos decir, her name is Ivania. Su nombre es Ivania. It significa de eso. O sea, si le pertenece algo a algún, por ejemplo, animalito. O la planta de una casa, ¿verdad? Our significa nuestro. Our significa nuestro. Y their significa de ellos. Their de ellos. Ok, repito. My, your, his, her, its, our, their. ¿Verdad? Entonces, tenemos esto. Y vamos a ver. Está bastante práctico. Tenemos aquí el ejercicio, el ejercicio de possessive adjectives. Vamos a ver. Alguien me ayuda acá ubicando los possessive adjectives. Los que acabamos de ver, ¿verdad? Our, their, his. De acuerdo, aquí es como sale el pronombre, ¿verdad? Que nos ayuda a tener una mejor idea. Volunteers, voluntarios, para esta actividad. Está bien sencilla. Bien, Karina. Please. ¿Cuál sería? My computer is new. Thank you. My computer is new. Thank you. Vamos con Iris. Y luego Jackie. My name is Francisco. Aquí no sería my name, porque estamos hablando de él. Ah, perdón. You. ¿Te recuerdas cómo estabas? Eso. His. His, his, his. Jackie and Cecilia. Thank you. Her last name is Vasquez. Yeah. Ceci. Edwin. Their basketball team is Cagobool. Perfect. Edwin and Gabriel. Our class is from 8, 8, 8, 8, uh, no logro ver acá, permíteme. Our class is from 8 to 10 p.m. Perfect. Gaby. Your teacher is from 8, 8. Thank you. And, ¿quién se me queda? Ceci, creo, ¿verdad? Bueno, esta de it está bastante fácil Porque aquí simplemente es it Y aquí con esas palabras estamos demostrando posesión My computer is new, mi computadora es nueva Your teacher is at home, tu maestro está en casa His name is Francisco, su nombre es Francisco Her last name is Vázquez, su apellido es Vázquez Its food is on the floor, su comida está en el piso Our class is from 8 to 10 p.m. Nuestra clase es de 8 a 10 p.m. Y la última, their basketball team is Chicago Bulls Su equipo de basketball es Chicago Bulls Muy bien, y vamos a lo último Que vamos a ver en 3 minutos Y terminamos la clase Aquellos eran los possessive adjectives Donde decíamos tú, tú y yo O algo que es mío, de ellos Ahora aquí tenemos los possessive nouns Eso es bastante fácil Los possessive nouns son las palabras que muestran posesión Utilizando nombres de personas Por ejemplo, todos conocemos los salones de belleza En este caso dice Sandra's Salon Aquí se refiere que es el salón de belleza Tenemos Victoria's Secret El secreto de Victoria Cuando todos hemos visto The Simpsons ¿Verdad? Ahí está la taberna de Moe En la parte de arriba no dice Moe's Bar El bar de Moe o la taberna de Moe Simplemente aparece esto Moe's Y hace entender que ese bar o esa taberna le pertenece a Moe's Ahora, veamos acá voluntarios En lugar de decir The Book of Carla ¿De qué otra manera puedo referirme? Utilizando la apóstrofe, la comita hacia arriba y la S Ustedes me dicen ¿Algún voluntario? Karina o cualquiera de ellos Ok Karla's Book Perfecto ¿Qué tal las demás? The Husband of Maria The Cat of Anna The Wife of Oscar Volunteers Maria's Husband Ok, Marias Y esta no es tilde Esta es apóstrofe ¿Verdad? Aquí es una comita hacia arriba Maria's Husband Thank you Nos hacen faltado para terminar la clase The Cat of Anna The Wife of Oscar Anna's Cat Yeah A ver, Iris Yes, Anna's Cat The Wife of Oscar Any idea? Any idea? Oscar Oscar's Wife Perfecto Oscar's Wife Ok Creo que está bastante fácil ¿Verdad? El tema Mañana vamos a tener Más práctica ¿Verdad? Más ejercicios Y Déjame ver Christy ¿Te quedas ahora? Please Con la sesión Y los demás I'm going to check the attendance Please Reviso la lista de asistencia Recuerden Estar trabajando En la plataforma Mañana en la noche Mañana viernes Es el último día Para terminar las tareas Ya revisé Y veo que la mayoría Lleva buena nota Hay algunos que han dejado A la mitad La plataforma Y hay tres Que ya terminaron La plataforma La primera unidad Y llevan buena nota Así que Congratulations Felicidades al resto Animarles para que No se olviden Pues de trabajar Recuerden que son Cinco Preguntas Por cada tarea Y son cinco tareas ¿Verdad? Una actividad Que se hace rápido Bien Paso lista Me dicen Hi Hello Present O me dicen Goodbye No se desconecten Hasta que haya terminado De pasar lista Por favor ¿Ok? Adilio Sosa Hello Iris Present Thank you Cecilia Christy Goodbye Goodbye Bye 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 Christy Ah todavía no Tú también quedas hoy Edwin Francisco Present Thank you Gabriela Ivania Present Thank you Gracias Okay Thank you Jackie José Ernesto Hello Teacher Thank you Bye bye Karina Paola Present Okay Nice Mayda Melvin Goodbye 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 Teacher Okay Bye Miguel Walter Goodbye Bye Teacher Okay Goodbye Very nice Bye Xiomara Jeanette Bye Teacher Bye Okay Jeanette Okay Bye bye Yesenia Embea Goodbye Teacher Bye bye My dear Friends Bien Los veo Mañana Por favor No se olviden De preparar Speaking activities Que envío Durante la mañana La plataforma Hay que trabajarla Para que no se les Sature ni se acumule Mañana Viernecito Después van a tener El fin de semana Okay my friends Have good night Pásen buenas noches See you tomorrow Nos vemos mañana Bye 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 Good night See you tomorrow Goodbye Goodbye Sweet dreams Okay Sweet dreams Okay Vamos a ver Christy Okay Si Bien Cristina Déjame ver Acá Que hay algunos Que no se quieren ir Mira Aman la clase No se quieren ir Okay Christy Vamos a ver Hola Este tiempo Que tenemos acá Es para alguna Retroalimentación También sirve Por si quieres Este Algún repaso Refuerzo Si hay algunas Palabras Frases Oraciones Que se te dificultan Aquí podemos Pues Aclarar las dudas O con la plataforma Hay una palabra Que Palabra que me tiene Traumada Vamos a ver Ay Ay Se me acabo de olvidar Es La noté Por aquí La noté Es Provider Provider Es que no puedo pronunciar Esa palabra Pero ya la está pronunciando Provider Así es Pero si Si yo la tengo En una oración Puedo decir Todo de corrido Pero cuando llego A esa palabra Tengo problemas Provider O sea Como que no me saliera No sé Y también Tengo Provider Provider Algunas Algunas letras Algunas letras Del abecedario Así me cuesta Como Si yo deletreo Si se me olvida Si O sea Por ejemplo Confundo La A con la E La A con la E Ok Vamos a No La A con la I Que es A I Si es la que yo les decía Yo sé que confunde Entonces Ajá Yo esas dos Si voy deletreando Si ya como que me quedo Y pienso Que cuál va Porque tengo que Y tengo que repasar Todo el abecedario Para recordarme Cuál era Tengo problemas Con esa Y Quiero ver Ah Cómo se pronuncia Yo pronuncio Para Para decir Lo que generalmente Se escribe Cute Yo lo pronuncio Cute Cute Ok Eso es correcto Sí Cute So cute So cute Pero va bien Y de ahí Y no sé No sé qué más Vaya Vaya Déjame ver Hay también En la de las En las tareas De la plataforma Dime Yo Yo Completé Yo completé Las tareas Dime ¿Sí? Se te Activa el audio Creo que se te desactivó Ah Sí Pero la verdad Es que no sé Uy esto Murió La verdad Es que no sé Si al final Lo hice bien Porque había una parte donde creo que me equivoqué ok pero no sé no sé cuándo voy a saber si está bien eso porque me aparece el chequecito pero no sé ajá ajá y te aparece en color verde ajá vaya entonces este cómo se llama vamos a si gustas podemos hacer algo el día de cómo se llama de mañana voy a revisar la la plataforma para ver cómo vas con la cómo se llama con las notas ok aunque si te aparece con chequecito y si te aparece así digamos que hay una parte donde puedes ver tu progreso verdad pero si gustas lo que voy a hacer es que mañana voy a tomar un tiempo para mostrarles eso lo del progreso oíste ajá porque quizás no he visto esa parte aún en la plataforma quizás no me he puesto ahí a a revisar a revisar la verdad que me da ok vaya entonces es eso hasta qué tarea has hecho todas todas las de la unidad por lo menos las cinco que estaban ahí vaya sí que cada una este cómo se llama tiene cinco preguntas verdad ajá sí ok vaya está bien entonces este yo la voy a cómo se llama a revisar y pues pero verdad que las de la segunda unidad no están habilitadas las de la segunda como no ya están sí están están habilitadas si puedes cómo se llama verlas y todo eso puedes hacerlas no hay ningún problema pero si te equivocas te sacas digamos una nota baja la verdad es que puedes volverlas a hacer ajá eso le iba a preguntar porque ajá porque a veces yo por curiosidad me pongo a ver verdad y digo sí o la voy a completar a ver cómo ando pero y después y si te equivoco no hay problema Cristina fíjate que una de las ventajas de la plataforma es que es muy amigable en el sentido de que te ayuda a que mejores tu desempeño ejemplo a veces nosotros tenemos 10-15 minutos que durante el día que podemos avanzar en algo los tenemos un poquito libres entonces a veces algunos avanzan y van por adelantado tú puedes terminar incluso ya puedes terminar las tareas y los exámenes de todo el curso por eso no hay problema y si te sacas sí si te sacas mala nota lo vuelves a hacer y hasta chico porque no vamos a tener miedo a equivocarnos no no incluso te puedes sacar digamos que en las en las tareas te sacas te sacas cuatro la vuelves a hacer y como ya tienes una idea de cuál es cuál te salió mala o o que ya habías visto esas oraciones esas preguntas obviamente la siguiente vez que las hagas no te vas a sacar cuatro te vas a sacar un siete verdad ocho o algo así y le queda la última nota eso la última nota o le hacen un promedio no no tú puedes hacer un ejercicio diez veces pero te va a quedar la última vez que tú lo hiciste y obviamente como ya lo hiciste varias veces la última nota que te va a quedar va a ser una buena nota seguramente ay está buenísimo revisa revisa mi progreso para ver si es que me saqué cero como puede claro y sabes que hay algunos que hacen de esa manera lo hacen como para probar el conocimiento general que tienen aunque no hayamos visto el tema tienen una noción un poco un poco clara acerca de algunos temas aunque no los hayamos repasado en clase pero ya tienen una noción como es el módulo uno es más básico entonces pues puedes hacerlo y no hay problema te equivocas el módulo dos viene difícil perdón Cristi el módulo dos viene difícil no la verdad que no fíjate yo de los módulos que he dado todo por lo menos de los básicos van poco a poco es un progreso hasta el momento lo sientes difícil quizás recordando algo no la verdad es que está bien está bien o sea dan ganas de estar en la clase porque yo antes me inscribí en otro en otro curso y creo que estuve solo en la primera clase porque no me gustó y le dije no quiero porque o sea no entendía la dinámica pero no con con inglés corporativo fue con otra academia sí fue con otra de hecho ya de por sí en la noche es como así como que ya cansado verdad es que es difícil no yo sé las últimas sí es difícil o sea pero si aún y si uno viene cansado y todavía no le pone las ganas ahí a la situación o sea ya ni ganas por eso yo solo una clase fui sin mentira a la primera clase y yo dije de hecho yo soy renuente a las clases en línea no te gusta o sea yo decía no yo yo decía créanme que esta clase me cambió la idea porque yo decía ay no es que yo no estoy con las clases en línea o sea no puedo con las clases en línea porque yo decía si me cuesta poner atención en vivo en vivo y que voy a poner que voy a poner atención a mi teléfono o a mi computadora pero quizá porque había recibido otras clases que que no me llamaban la atención yo entiendo yo entiendo y fíjate que tiene mucho que ver con la con la motivación las ganas pero también la manera de la metodología del facilitador tiene bastante que ver entonces comentamos con mis otras compañeras porque mis otras compañeras igual están en el curso en este mismo o en otro en la primera clase están en este solo hay una que es Xiomara ah ok ok entonces ajá entonces ahí comentamos con Amy dice no hombre mira es tan interesante o sea a pesar de todo el cansancio que podamos traer de todo el bendito día pero hacemos el esfuerzo porque nos parecen interesantes las clases yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera aunque me equivoque no importa claro no importa ajá no importa y de hecho el grupo está súper simpático porque o sea no importa cuánto se equivoque quién se equivoque o cómo se equivoque porque al final hay empatía no hay burla nadie se cree más a mí me gusta está bien chivo y de hecho justamente eso comentamos con Xiomara y me dice hey mira está chivo el grupo o sea está bastante atractivo estar en la clase porque a veces salimos tarde y me dice mira toca la clase y hasta nos sirve como de un poquito de distracción durante el día las actividades que nos envían porque tal vez el gran ajetreo que andamos a diario ah la tarea y son tareas pequeñitas solo para que recordar nos ha gustado me alegra me alegra que estés motivada y ya vas a ver que vienen clases todavía un poquito más interesantes las speaking activities las que mando esas pequeñas tareas son cortitas y así van a ser ya te vas a dar cuenta porque no las quiero saturar pasan muy ocupados y yo agradezco bastante el esfuerzo que hacen por las clases ya vas a ver que de aquí en dos semanas vas a sentir que vas a aprender más porque vienen otros temas todavía más interesantes ¿verdad? así que no tengan miedo practiquen así como lo digo a Xiaomi y a los demás no importa si se equivoquen lo importante es intentar y generan seguridad ya se les va despegando un poquito más la lengua y ya van pronunciando mucho mejor porque me he dado cuenta que imagínate en tres clases ya van con más seguridad ya en dos semanas mejor todavía yo la molesto y le digo ya no me hablen en español que ya no entiendo claro de hace atrás de speaking English bien Cristi entonces cualquier cosa tú tienes mi número me escribes si tienes alguna duda mañana voy a revisar cómo va tu progreso seguramente va a ir bien por cualquier cosa yo los viernes siempre reviso o los jueves más noche bueno en la noche reviso el progreso y yo les comento a tal persona les mando mensajes les digo hay que mejorar esta nota o recuerda hacer las tareas verdad así que mañana en la mañana seguramente voy a mandar el listado o algunos le puedo escribir en privado que terminen las tareas si vas mal ahí voy a ver ok Cristi aunque yo creo que seguramente va súper bien ok gracias teacher gracias a ti nos vemos mañana ok descansa feliz noche bye gracias gracias